Y los pescadores artesanales de la región del Bío Bío tienen hasta mañana para consensuar entre las organizaciones de la zona y con los pescadores de menor escala. Extracción exclusiva sobre la primera milla. Bueno, este fue uno de los acuerdos de la reunión que sostuvieron los dirigentes del Bío Bío con el ministro de Economía Pablo Longueira. Y otro punto en el que también se avanzó sería aplazar en un año la implementación del GPS en las embarcaciones. A ver, queremos conocer más detalles de todo esto. En Cernes Chile vamos a conversar con Zoyla Bustamante, presidenta de la Confederación Nacional de Pescadores Artesanales, CONAPACH. Aquí la tenemos en imágenes. ¿Cómo está? Bien, ¿y usted cómo está? Muy bien. ¿Un poco más tranquila después de la reunión de ayer o todavía sigue con un grado de preocupación? Bueno, primero que todo transmitir que nosotros hemos estado haciendo el seguimiento de la ley desde un principio. y los temas que se trataron ayer en la reunión, nosotros ya los teníamos trabajados el día martes en el Congreso con los parlamentarios. Estuvimos metiendo indicaciones referente al tema de la primera milla y referente también al posesionador satelital, a la cámara, a la unificación de especies. Y ese era un trabajo que habíamos estado haciendo a petición de nuestra gente que venía también en la marcha. Zoyla, a ver, el 26 de septiembre del año 2011 salió un acuerdo de la mesa pesquera, de hecho aparece en ese acuerdo la firma de usted como presidenta de CONAPACH. Y en uno de los acuerdos, o por lo menos que se llegó en ese momento, dice que producto de los acuerdos logrados del sector pesquero artesanal incrementa de manera significativa su participación en las cuotas de captura, el que permitirá junto a otras medidas de ordenamiento un desarrollo integral de la calidad de los pescadores artesanales. Esa es la parte del acuerdo. Un par de meses después fue reelegida y dice que en el fondo hay que ver todo este tema porque los tiene preocupados. ¿Por qué hago recordar lo que sucedió a fines del año pasado y a mediados de septiembre del año pasado con este acuerdo? Porque resulta que hoy sabemos que hay una especie de acuerdo nuevamente con el gobierno. Bueno, entonces, ¿cuál es el futuro? ¿Qué futuro puede tener un acuerdo donde ya lo hemos visto en ocasiones anteriores que han existido otros y que sin embargo ha terminado igual y ha derivado en las consecuencias que hemos visto estos últimos meses? Bueno, sí, efectivamente nosotros participamos como confederación en la mesa de pesca y esto fue porque le consultamos nuestras bases, hicimos reuniones a nivel nacional donde nuestra gente opinó en el tema del fraccionamiento, pero la mesa de pesca, que se llamó el año 2011, solamente fue para tratar el tema del fraccionamiento y nada más. Todo el resto de los temas del medular de la ley se iba a ver en el Parlamento. Pero ¿cómo empezaron a especular? Que nosotros habíamos firmado un montón de cosas. Nosotros dijimos que esto tenía que verlo en el Parlamento, por lo tanto, el fraccionamiento nosotros habíamos... Se ganó en el Congrio un 38%, se ganó en la Merluza Común un 5%, un 10%, un 10% en la Merluza Austral, un 78%, 78% en Sardinas y Anchoa. Entonces, hubo un incremento dentro de nuestras pesquerías y ese fue el acuerdo que nosotros llegamos en la mesa de pesca en su momento. Pero usted, a ver, le pregunto, casi, bueno, como dirigente y como persona natural que representa a un grupo de personas, ¿usted confía en estos acuerdos? Porque resulta que, por ejemplo, Matías Walker dijo ayer que el acuerdo que se había logrado, que este sea sobre la base de fortalecer la pesca artesanal a través del Instituto de Desarrollo de Pesca Artesanal y que la perforación de las 5 millas se realice con acuerdos de pescadores artesanales afectados. En fin, una serie de frases, de ideas que son, obviamente, interesantes a discutir, pero que al parecer ya se han dado en otras oportunidades y que, sin embargo, volvemos a foja cero. Por eso se lo pregunto directamente. Bueno, primero responderle que, una cosa, el acuerdo que hubo aquí en el Parlamento no fue entre los pescadores artesanales y el gobierno, fue entre el gobierno y los parlamentarios y los señores senadores. No fue el acuerdo entre nosotros. Nosotros lo que hicimos fue presentar nuestras indicaciones y pedirle a los parlamentarios que las apoyaran. Pero el acuerdo que hoy día se ve en el proyecto de ley de pesca no es un acuerdo entre la pesca artesanal y un acuerdo entre el gobierno. Es un acuerdo entre el gobierno y los parlamentarios. Eso hay que dejarlo claro. Y en el tema de la reunión de ayer, la mayor parte de los temas que se vieron el día martes habían sido votados a favor de nuestros compañeros porque nosotros lo estuvimos trabajando aquí. implementamos las indicaciones, implementamos la indicación de la primera milla, implementamos la indicación de la unificación de especies, del posesionador satelital, de la cámara. Y eso se trabajó el día martes. Y esto fue netamente porque el proyecto de ley de pesca traía una estigmatización para la flota pelágica. Y el día martes nosotros trabajamos para que esto se revierta. Y los compañeros de la octava región que marcharon para pelear por sus derechos es justamente por esto. Porque esta ley lo está estigmatizando. Y por eso vinieron a pelear por sus derechos. Son tan pescadores artesanales como todos. ¿Y ustedes se sienten acogidos por el ministro Pablo Longueira ahora en las situaciones que están viviendo en estos días? Sí. Ayer se reunieron los compañeros con el ministro Pablo Longueira. Además, él ha tenido una participación también aquí dentro del Parlamento. Nosotros estamos siguiendo la ley. Como les dije desde un principio, después de tanto trabajo y de tanto hablar con el presidente de la Comisión de Pesca del Senado, se implementó una sala para que nosotros vayamos siguiendo la comisión y el trabajo que se estaba haciendo por los parlamentarios con las indicaciones. Y nosotros hemos estado viendo todo el trabajo que se estaba haciendo adentro. Y estamos viendo qué es lo que se nos aprueba y qué es lo que se nos rechaza. Ahora, pero ustedes como pescadores, yo estoy pensando un poco en el futuro. Porque al parecer ya más que las indicaciones que se están discutiendo no es mucho lo que se puede hacer cuando una ley ya se vota la próxima semana. Desde el punto de vista como pescadores artesanales, ¿cómo van a enfrentar el nuevo escenario, por ejemplo, con las grandes empresas que van a entrar también en estos procesos de licitaciones eventualmente? Mire, primero transmitirle a usted que nosotros nunca hemos estado a favor de las licitaciones y justamente por lo mismo. Si se va a recuperar, si se va a recuperar, si los artesanales van a recuperar pesca, si implementamos los planes de manejo, que fue una idea nuestra para recuperar el recurso. Porque si usted sabe, el proyecto habla de sustentabilidad. ¿Y qué es lo que nosotros hicimos en este proyecto? Fue nosotros implementar una indicación que tenga que ver con los planes de manejo, que hagan comités científicos, técnicos por pesquería para ir regulando y para ir viendo el estado de las pesquerías. Entonces, si nosotros proponemos esto, ¿por qué nosotros tenemos que permitir que se licite si ese pescado que se va a licitar perfectamente se lo pueden entregar a la pesca artesanal? Esa es la idea nuestra. Nosotros somos 120.000 pescadores en este país. ¿Y qué es lo que queremos nosotros? Nosotros queremos trabajar, queremos sustentabilidad de los recursos, queremos tener recursos en el tiempo. Y por eso decidimos hacerle aporte a esta ley. Esta ley, como está hoy día, no era como entró de un principio. Pero se lo pregunto directamente por lo mismo, porque si el tema de discusión principal, ojo, principal, hay muchos otros, pero principal, por lo menos desde el punto de vista mediático, el tema de la primera milla y de los GPS, da la sensación que con eso no se soluciona el tema de fondo. Es que hay, mire, le voy a explicar a lo pescador artesanal. La primera milla hoy día queda en algunos sectores cerrada para los compañeros menores de 12 metros. Eso es un logro para nosotros. Pero también hay que tomar una cosa en cuenta, que hoy día la primera milla, cerrarla, significa... Hoy día tenemos totalmente contaminado en algunos sectores la primera milla. Nuestra gente tiene que pescar, tiene que trabajar. Hoy día nosotros no solamente luchamos contra la industria, luchamos contra las termoeléctricas, luchamos contra las celulosas, luchamos contra las mineras. Entonces, nosotros tenemos que protegernos hoy día. Y queremos seguir trabajando y queremos seguir pescando. La primera milla fue una indicación del diputado Ulloa. Él fue el que propuso esta indicación, pero sin tomar en cuenta que en la octava región a la cual él pertenece, hay una gran flota pelágica, que la mayor parte de la pesca de otoño la hace en la primera milla. Entonces, él tenía que haber mirado primero cuál era el efecto que iba a traer esto. Además, nosotros tenemos por exclusividad cinco millas, como usted dijo en el antes. Hay acuerdos que se hicieron en el norte y desde la tercera región, saltándose la cuarta hacia el sur. Nosotros tenemos hoy día... No se va a penetrar más las millas, fue una indicación nuestra, las cinco millas. También fue una indicación nuestra, fue proteger nuestros recursos. Y se extendió las cinco millas hasta el borde de la isla de Chiloé. Entonces, sí nos estamos cuidando, sí estamos protegiendo. Bueno, le quiero agradecer. La verdad es que este es un tema que podríamos estarlo conversando, discutiendo durante muchos minutos. Hay mucho que queda todavía por sobre la mesa. Pero vamos a llegar hasta acá el tiempo también. Tenemos que seguir con el recorso, pero le quiero agradecer a esta hora de la mañana haber estado en contacto con nosotros. Sí, yo igual quiero agradecer y también transmitir que todavía nos faltan cosas por incorporar. Tenemos que trabajar en el tema de los caladeros, tenemos que trabajar en el tema de la sustentabilidad de la merluza común. Ese es lo que nos queda hoy día por trabajar. Estamos haciendo todos los esfuerzos para que podamos nosotros implementar dentro de esto una indicación que resguarde a nuestros compañeros que trabajan en la merluza común. Bueno, seguimos en contacto. Que esté bien. Listo, muchas gracias.